Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te bendiga grandemente y te siga usando grandemente en la obra del Señor. También, allá todos los hermanos en el lugar donde te encuentras, que Dios los bendiga grandemente. Y en los diferentes países que están conectados también. Y también saludamos a los hermanos allá reunidos en Cali, Colombia. También con el reverendo Mauricio Vivas. Que Dios los bendiga grandemente y les siga abriendo el entendimiento, las Escrituras. Para que así sigan preparándose también para la transformación. Porque esa es la finalidad de Dios con todos sus hijos. Y es que todos estén preparados para que reciban la transformación y rapto. Así que a todos los hermanos allá, que Dios les bendiga. Y también a todos los que están en todas partes, en toda la América Latina y el mundo entero. Que siga Dios abriéndonos el entendimiento. Y aquí también para comprender todo este programa divino que Dios tiene en estos días finales, en medio de la Iglesia del Señor. En su nombre eterno y glorioso, como hijo de David y William, rey de reyes y señor de señores. Amén y Amén. Buscamos en el libro de Romanos, en el capítulo 11, Él usó en este tema que tenemos para hoy, el misterio de la plenitud de los gentiles. Usó la Escritura de Romanos, capítulo 11, del 25 al 29. Y leemos Romanos 11, capítulo 7, donde nos dice el apóstol Pablo que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobia les la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y él escribe allí Israel y colocó la estrella de David. Y escribe también Apocalipsis 7, 2, 11, verso 3 y 14, verso 1. Pueden tomar asiento, por favor. Nos dice, en el libro de los sellos, la página 85. Dice el reverendo Willembrano, Pero ahora, en este libro de aspecto séptuple de los sellos, de la redención, el que el Cordero tomó, y él fue el único que pudo tomarlo, y lo tomó de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono. Ahora viene para reclamar sus derechos que redimió para mí y usted. Viene para reclamar lo que redimió para nosotros. Todo lo que estuvo, todo lo que tuvo Adán en el huerto del Edén, él nos ha redimido de nuevo a todo aquello. Ahora, viendo el Cordero, ahora viendo el Cordero con el libro en la mano, estamos listos para rogar su gracia y misericordia sobre nosotros, para que nos abra este libro con los siete sellos, y nos deje ver un poquito más allá de la cortina del tiempo. Él escribe al lugar santísimo. Y también coloca el reclamo, redimidos hoy al huerto del Edén. Note que cuando él tomó el libro, el acta del título estaba sellado. Ahora, retenga eso bien en la mente. Ahora, abre los sellos de los misterios para revelarlos y traerlos a todos sus súbditos redimidos. Ahora, cuando llegamos a esto, en el estudio de los sellos, vamos a ver aquellas almas bajo el altar, clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y aquí está como mediador sobre el altar, diciendo, un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes, pero ahora él viene de ese lugar en el último sello. Ya no es mediador, sino rey. ¿Y qué hace? Si es el rey, entonces tiene que tener súbditos, y sus súbditos son aquellos que ha redimido, y ellos no pueden venir ante él hasta que él tome los derechos de la redención. Y ahora él sale de su posesión de mediador, de donde la muerte nos entregó a la tumba. Él ahora viene con los derechos. Amén. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta ver su venida, y escribe al león, no estorbarán aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará en la última trompeta cuando el último sello es abierto. Cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje, entonces sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire. Él ahora se presenta para reclamar su posesión. Y cuando dice del último sello, escribe el séptimo sello. Nos dicen el mensaje del ángel fuerte con el arco iris sobre su cabeza, jurando que el tiempo ya no es más, predicado el 23 de marzo del 2009, en Minatitlán, Veracruz, México, dice, y cuando haya redimido hasta el último que tiene su nombre escrito ahí, hasta el último escogido que formaría su iglesia o que completaría, con el que completaría su iglesia, luego Cristo habrá terminado su obra de redención, su obra de intercesión, para luego salir del trono de intercesión, tomar ese libro, sale y se convierte en el león de la tribu de Judá. Por eso el anciano le dice a Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan, no llores, es aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos, y Juan cuando mira, lo que ve es un cordero, pero ambos vieron lo mismo, pero desde una perspectiva diferente, o sea, desde un ángulo distinto, Juan lo vio, vio a Jesucristo, y el anciano también vio a Jesucristo, pero Juan lo vio como cordero y el anciano lo vio como león, porque Juan lo conocía como cordero de Dios, para la dispensación de la gracia, y como sumo sacerdote, y como sumo sacerdote, haciendo intercesión en el cielo. Pero el anciano lo vio como león, porque ya había terminado su obra de intercesión, y ahora se convierte en rey y juez de toda la tierra, por lo cual toma el título de propiedad para hacerse un reclamo de todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa como cordero de Dios y sumo sacerdote. Y cuando eso sucede, el tiempo de redención, el tiempo para las personas venir a Cristo, ser bautizados en agua en su nombre, y Cristo bautizarlos con Espíritu Santo y producir en ellos el nuevo nacimiento, ya ha terminado. Ya esa puerta de la dispensación de la gracia estará cerrada. ¿Qué es lo que dice en la parábola de las diez vírgenes? Y en el libro de los sellos nos dice en la página 112 de la 113, pero vamos a leer a la parte de abajo de la 112, dice 112 a mitad, dice una trompeta siempre anuncia una guerra o una confusión política y de allí comienza una guerra. Cuando usted se enreda en la política y todo se halla en tanta confusión como tenemos hoy en día, entonces tenga mucho cuidado porque una guerra está a la mano. El reino todavía pertenece al diablo, todavía tiene esta parte en la mano. Pues fíjese bien, el mundo fue redimido por Cristo y él está ahora y él está obrando la parte del Redentor semejante redimiendo sus súbditos hasta que el último que tiene su nombre en el libro haya recibido su redención y haya sido sellado. En este libro el azul estaba leyendo el el rojo de los sellos y en el azul es que él dice leyendo en esa parte hasta que el último que tiene su nombre en el libro haya recibido su redención y haya sido sellado y ahí él escribe arriba en sellado escribe bautizado. Ahora entienden bien entonces él viene de su trono y el trono de su padre se presenta y toma el libro de la mano de Dios quien está sobre el trono y reclama sus derechos. La primera cosa que hace es llamar a su novia amén. Luego que hace toma a su enemigo Satanás lo ata y lo echa en el fuego juntamente con todos sus seguidores y él escribe hasta el último escogido entre Cristo llama su novia. Sigue diciendo página 2 donde nos detuvimos lo cual nos muestra que cuando las vírgenes insensatas regresan y encuentran que ya las vírgenes prudentes entraron y la puerta se cerró entonces comienzan a llamar entonces comienzan a clamar para que les sea abierta la puerta pero les he dicho que no son conocidas por el esposo no los conozco no fueron conocidas o reconocidas como parte de la iglesia novia del Señor Jesucristo que son las que entrarían con él a las bodas y la puerta sería cerrada y ahora tenemos que para cuando este ángel fuerte desciende del cielo con el librito abierto en su mano ya habrá terminado el tiempo de redención o sea el tiempo en donde las personas tienen la oportunidad de escuchar la predicación del evangelio de Cristo y recibirlo como su único y suficiente salvador ser bautizados en agua en su nombre y Cristo bautizarlos con espíritu santo y fuego y producir en ellos el nuevo nacimiento ya para obtener salvación y vida eterna y venir a formar parte de la iglesia ya no habrá tiempo ya estará completada la iglesia del Señor del Señor el templo espiritual de Cristo ya todos los escogidos que han sido enviados del cielo sus almas vienen del cielo son las ovejas del Padre ya todos estarán reunidos en el redil del Señor desde los primeros hasta los últimos o sea desde que se proclamó allí quizás un poco antes que se dejara el llamado terminar ese llamado para las personas venir y recibir al Señor como su único y suficiente salvador y luego ser bautizados desde esa fecha para acá ya estaban los escogidos dentro del redil y eso fue pronunciado por ese ángel fuerte por nuestro amado hermano William Soto Santiago que Dios dijo hasta aquí dile al pueblo que ya no hagan llamamientos dile a los ministros que dejen ya los llamamientos y también los bautismos o sea que fue ya una orden directa de parte de Dios por medio de su mensajero ya todos los escogidos que han sido enviados del cielo ya para obtener la salvación y vida eterna y venir a formar parte de la iglesia ya no habrá tiempo ya estará completada la iglesia del Señor el templo espiritual de Cristo ya todos los escogidos que han sido enviados del cielo sus almas vienen del cielo son las ovejas del Padre ya todos estarán reunidos en el redil del Señor desde los primeros hasta los últimos los primeros pues fueron reunidos en el redil del Señor su iglesia y ya terminaron su tiempo en la tierra y están en el paraíso y para este tiempo correspondiente y para este tiempo corresponde a los escogidos del tiempo de la edad de la piedra angular la etapa de oro la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo Cristo dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo San Mateo capítulo 28 verso 6 al 20 y para el tiempo en que Cristo termine su obra de intercesión en el cielo ya el tiempo de redención para ser redimidos por la sangre de Cristo y colocados en el cuerpo místico de Cristo en la iglesia ya terminó entonces vienen otras etapas que tienen que ver con la humanidad con los juicios divinos que han de venir sobre la tierra que serán dados a conocer cuáles serán y cómo van a ser y por consiguiente el Espíritu Santo estará advirtiendo por medio del velo de carne que se come ese título de propiedad le estará advirtiendo a la humanidad las cosas que han de suceder los juicios divinos que han de venir sobre la tierra y si prestan atención a esas cosas que van a suceder si han dicho que tal lugar va a ser destruido y prestan atención pues se van a otro lugar para evitar ser destruidos pero si se quedan son destruidos al principio quizás no crean mucho pero después que vean ya que las cosas suceden entonces van a prestar atención ahora será siempre como ha sido en otras ocasiones la manifestación de Cristo en Espíritu Santo por medio de un velo de carne dispensacional un profeta mensajero dispensacional para la dispensación séptima la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino porque el mensaje del evangelio de la gracia se proclama la misericordia de Dios para los seres humanos pero los juicios divinos son proclamados dados a conocer bajo la predicación del evangelio del reino que será el mensaje que estará predicando cuando se coma el título de propiedad en ese mensaje del evangelio del reino estarán todas esas cosas que van a suceder dando a conocer el juicio que ya Dios ha dictado en el cielo luego de juzgar dicta el juicio o sea declara sentencia se da a conocer la sentencia y después ya ocurren las cosas tan simple como eso en el mensaje de los misterios encerrados en el séptimo sello predicado el 14 de febrero del 1998 en Fusagasugá Colombia dice ahora vean el mensajero a Israel que es el ángel del pacto que es Jesucristo en su segunda venida viene a Israel pero por cuanto la iglesia está a punto de ser raptada ha llegado a su final y se completa el cuerpo místico de Cristo él tiene que venir a su iglesia reclamar su novia y transformar a los vivos y resucitar primeramente a los muertos en Cristo y todos juntos luego irnos a la cena de las bodas del cordero no puede tratar con el pueblo hebreo sin que se complete el número de los escogidos de su iglesia hasta que la plenitud de los gentiles entre al cuerpo místico de Jesucristo y luego le tocará al pueblo hebreo pues serán resucitados los muertos en Cristo y nosotros los que vivimos seremos transformados y la gloria de Dios será vista en medio de su iglesia y todos glorificados y no será eso una manifestación plena de la gloria de Dios en cada miembro del cuerpo místico de Cristo claro que sí esa es la adopción de los hijos e hijas de Dios esa es la manifestación de los hijos de Dios por la cual está clamando toda la creación porque con esa liberación de los escogidos de Dios luego vendrá la liberación la libertad de toda la creación y cuando ya estemos transformados si antes el pueblo hebreo no ha visto la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en ese velo de carne donde vendrá manifestado primeramente en las primicias donde vendrá manifestado primeramente en gracia y después cambiará de gracia a juicio como dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el libro de citas páginas 22 y 23 y vamos a ver qué nos dice el reverendo William Brannan la página 22 y eso lo unen con ese evento que tuvo allí y con lo que él habló allí en el 2016 en la Argentina en esa etapa en la cual el Hijo del Hombre estaba siendo manifestado dice en la página 22 del libro de cita párrafo 183 dice el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo vendrá después de un tiempo hermano Brannan es ahora y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión espero que su espíritu dentro de usted que es dado por Dios pueda leer lo que estoy hablando el Hijo del Hombre ha venido de su gloria y se ha revelado a sí mismo por unos cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia enseñándole su gran presencia haciendo las mismas cosas que él hizo cuando estuvo cuando él estuvo en la tierra revelándose a sí mismo como él lo hizo Abraham antes de la destrucción él ha venido ahora en misericordia revelándose a sí mismo a la iglesia a la iglesia se han reído y lo han escarnecido la siguiente vez que él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia su día de gracia más bien y allí escribe Belías y Moisés Apocalipsis 19 verso 11 al 21 su día de gracia y escribe dispensación segunda dispensación y cuando dice la tercera vez la siguiente vez que se revele escribe en la tercera dispensación y en la página 23 párrafo 186 ella corrió a la ciudad y dijo vengan a ver un hombre que me ha dicho las cosas que yo hice no es este el Mesías y él nunca hizo eso a un gentil porque él lo dejó hasta este día eso es lo que dijo aquí en los días cuando el hijo del hombre sea revelado del cielo y él escribe en Elías se está revelando a sí mismo ahora a la iglesia por misericordia la siguiente vez que se revele y escribe en Moisés y Elías la siguiente vez que se revele a sí mismo será en la destrucción y escribe sexto sello a quienes rechazaron el mensaje y escribe Elías y Moisés sigue diciendo de la página cinco es en el velo de carne que él tenga en el tiempo final en el cual él se manifieste que hace el cambio de gracia a juicio para el mundo porque se cierra la puerta de gracia y misericordia para la humanidad y se abre el juicio divino desde el trono de Dios en el cielo porque Cristo sale de su trono en el cielo cuando se completa el número de los escogidos de Dios y en el velo de carne que es el ángel del Señor Jesucristo en el cual él estará manifestado en el día postrero dándonos a conocer todas estas cosas cuando salga del trono de intercesión entonces habrá una manifestación en toda su plenitud de Jesucristo del ángel del pacto a través de su ángel mensajero y las señales y milagros a nivel mundial que están prometidos para ser realizados bajo la tercera etapa y bajo el cumplimiento de la visión de la carpa serán vistos manifestados por medio de Jesucristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero porque él siempre tiene que tener un velo de carne un profeta para manifestarse y cumplir lo que él ha prometido en la página 136 del libro de citas vean ustedes lo que aquí nos dice hay algunas personas que dicen si ese es el mensajero prometido por Dios para este tiempo cuando lo veamos cumpliendo los milagros de la visión de la carpa entonces vamos a creer vamos a ver lo que dice aquí en la página 136 párrafo 1208 dice es una pregunta voy a la página 6 la novia antes de que venga Jesús ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros levantar muertos y así sucesivamente como en la lluvia tardía y es esta lluvia tardía para los 144.000 judíos tendrán todos los ministros estos y estamos solo esperando la venida la respuesta fue ahora lluvia tardía 144.000 judíos no eso es cuando Elías y Moisés allí es donde los milagros tienen lugar las cosas que la gente ha estado buscando los pentecostales por milagros pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés solo debemos de esperar la venida del Señor y que están esperando muchas personas no yo estoy esperando esos milagros que fueron vistos en la carpa esos milagros van a suceder en la venida del Señor con Moisés y Elías y cuando los ministerios de Moisés y Elías estén obrando para despertar al pueblo hebreo ahí van a suceder y ya que hablamos ahí de Moisés y Elías hay un lugar que ayer estuvimos citando de un escrito del hermano William el cual nos llamó la atención creo que fue el párrafo 12 63 del libro de citas y si él lo escribió allí tenemos que verlo del ángulo en el cual el profeta se paró para ver eso que vio allí porque él escribió en el párrafo 1263 donde dice el otro día arriba en la montaña yo estaba de pie allí y dije señor yo tengo una puerta abierta en la nación entera en tanto que sea ese Phoenix Arizona ustedes son la única que tengo y yo empecé abajo afuera la montaña afuera la montaña y justo tan claro como yo alguna vez oí hablar a alguien dijo que importa eso a ti sígueme a mí y él escribe allí es una puerta abierta para el sexto Elías y uno dice pero si es que el hermano Willan hay sitios que dice que no hay sextos Elías no hay medios Elías y también incluso ha hablado que dice que no hay un tercer Moisés pero luego también dice que si contamos a Jesús como el segundo Moisés pues ahí encontraremos al tercer Moisés en los dos olivos de Apocalipsis 11 o sea que depende del ángulo que se mire vemos a el tercer Moisés y en esto de los Elías pues es algo que hay que ver en el ángulo donde se paró el mensajero para él escribir eso allí y en una ocasión él habló algo importante lo cual queremos dejar aquí hablado en el mensaje de las recompensas en la página 210 de ese libro dice cuando es que se ve la estrella de la mañana bueno si es de la mañana pues es por la mañana cuando la luz del sol comienza a brillar la estrella de la mañana entonces fíjese de la mañana entonces es la estrella que aparece por el este y hay un lugar donde él dice le dice a la esposa cuando yo esté por ahí llámame por mi nombre o la puerta del este algo así hay un lugar donde donde dice eso no sé si es en la cita entonces es la estrella que aparece por el este es la estrella del este y el este y creo que en ese lugar él escribe su nombre él escribe William él dice me llama por mi nombre y el este la puerta del este es la puerta puerta del león de la tribu de Judá entonces siendo la estrella del este la estrella que sale que sale cuando el sol comienza a brillar la estrella que sale por la mañana entonces es Cristo el mensajero a los judíos ahora cuando hablamos del mensajero a los judíos sabemos que el mensajero a los judíos es el mismo Dios el mismo Cristo pero se tiene que velar en carne humana para poder ir allá ahora fíjense la estrella del este la estrella del este y el este es la puerta del león de la tribu de Judá ahora como es que aparece este ángel fuerte cuando desciende del cielo él desciende del cielo y dice que cuando hubo clamado clamó como cuando clamó como un león como cuando un león ruge este ángel fuerte aparece como león rugiendo como león como el león de la tribu de Judá y es el mensajero de Israel ahora vean usted vea usted que la estrella de la mañana es la que sale en la mañana en el nuevo día en la nueva dispensación en donde el sol también sale y el sol también es Cristo ahora vea también que la estrella esta estrella de la mañana esta estrella de la mañana ahora usted va a notar algo aquí otra vez dice yo soy la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana esa estrella resplandeciente de la mañana es que la raíz y el linaje de David esa estrella resplandeciente y de la mañana es la estrella de David la estrella de seis puntas bueno y por qué la estrella es de seis puntas cuando seis es un número de hombres porque la estrella de la mañana cuando resplandece resplandece con seis puntas eso representa que cuando resplandece cuando alumbra Cristo la estrella de la mañana tiene seis puntas y seis es número de hombre o sea que resplandece a través de carne humana número de hombre entonces esa es la estrella de David esa es la estrella que está en la bandera de Israel saben ustedes que una estrella o la estrella de David saben ustedes cómo es formada es la estrella más fácil de hacer el hermano de Alberto iba a formarla aquí tenemos que eso será para cuando esté la nueva carpa pero es sencillísimo usted ve que esto es una piedra angular una pirámide lo único que hay que hacer es lo único que hay que hacer para formar la estrella de David es tener otra pirámide más y ponerla de la otra posición y ahí se forma la estrella de David son dos pirámides o dos piedras angulares una mirando hacia arriba y otra mirando hacia abajo ¿ves? y eso la estrella de David que es Cristo viniendo alumbrando en la mañana eso lo forma un doble ministerio ¿ves? un doble ministerio forma la estrella de David entonces eso es lo que van a ver ellos cuando el Señor nació no apareció la estrella de Belén ¿ve usted? así que siempre una estrella tiene que ver con la venida del Señor bueno hay tanto si yo me pusiese en esta noche a dar todo eso y a dar todo lo que ha venido en todos estos días sobre este tema nada más mire nos amaneceríamos y seguiríamos durante el día aquí en la carpa así es que yo voy a ver donde yo puedo hacer alguna pausa para continuar en otra ocasión con el otro tema pero vea usted que cuando Él viene para dar autoridad a los escogidos y para que los escogidos puedan regir con vara de hierro a todas las naciones y como vaso de alfarero puedan deshacerlas Él viene en la mañana y Él viene como la raíz y el linaje de David como la estrella resplandeciente de la mañana entonces encontramos fíjense como la raíz y el linaje de David viene como hijo de David manifiesto y dándose a conocer como hijo de David ¿ves? y como Él dice ahí eso será para cuando esté la nueva carpa pero será sencillísimo o sea ese es el otro ángulo que tenemos que ver de ese punto de vista el cual el porqué le escribe allí la puerta abierta para el sexto Elías y ahí vimos algo de lo cual seguiremos buscando más y más información para que Dios nos siga abriendo todo ese gran misterio que hay escondido allí sigue diciendo aquí donde nos quedamos en la página seis pero todo eso va a suceder entre los gentiles en medio de la novia gentil para que los hebreos vean a Dios al ángel del pacto manifestado en medio de su iglesia gentil como los hermanos de José vieron a José entre los gentiles como segundo en el trono del faraón segundo en el reino en el imperio del faraón allí estaba José hablando en otro idioma que no era el idioma hebreo era un idioma gentil y vestido como los gentiles egipcios y su rostro arreglado y su cabello arreglado como un gentil egipcio pero era un hebreo o sea que la forma en que estaba presentado no mostraba que era un hebreo sin embargo era un hebreo y sus hermanos lo veían vinieron unas dos veces a comprar alimento y ni se imaginaban que ese era José su hermano era un hebreo en medio de los gentiles como segundo en el reino de faraón y en la página 23 del libro de citas párrafo 190 él está obligado a presentárselo a usted una vez para que usted esté sin excusa en ese día oh yo lo siento en mi corazón espero que algún día Dios me mande a Palestina los judíos esperan eso ellos leen el nuevo testamento ellos empiezan a leerlo ellos dicen usted quiere decir que el Mesías ha estado aquí si fue muerto y levantado otra vez ellos dicen déjenos verlo hacer la señal de un profeta y lo creeremos yo quisiera verlos llamar miles de ellos para decirles ahora ustedes acepten este Mesías entonces en el mismísimo fundamento que el Espíritu Santo se derramará la primera vez Dios lo derramará otra vez en los judíos entonces la edad gentil finalizará usted sabe eso hollarán las paredes de Jerusalén hasta que los gentiles sean acabados cuando los judíos reciban el Espíritu Santo y él escribe encarnado y reciban el Evangelio y comiencen ellos evangelizarán al mundo lo llevarán a donde los gentiles ni aún pensaron llevarlo sigue diciendo en la página 6 abajo ahora ven ustedes como estaba vestido como los gentiles cuántos faraones Miguel has visto en las fotos que tenían barba solamente una barbita así larguita la ponían chiquita no sé si era original o era postiza se colocaba el faraón una cosita ahí pero José pues no era el faraón así que estaba arreglado como un gentil y entre los egipcios el único que tenía barba y era un poquito ahí y no se sabe si era postiza era el faraón así que estaba recortado y arreglado su rostro y su ropa como un gentil y tenía un idioma gentil también y una esposa gentil e hijos gentiles también en el mensaje el ángel fuerte con el arcoíris sobre su cabeza jurando que el tiempo ya no es más predicado el 23 de marzo del 2009 en Minatitlán Veracruz México dice la voz de Cristo el ángel fuerte que desciende del cielo clamando como cuando un león ruge y siete truenos emitiendo sus voces es la voz de Cristo del Espíritu Santo hablando y eso que habla es lo que la humanidad va a escuchar por medio del velo de carne donde él esté manifestado donde se haga carne donde tenga un velo de carne o el velo de carne que tenga ahí estará la voz de Cristo hablándole a su iglesia primero y abriéndole el misterio del séptimo sello el misterio de Apocalipsis capítulo 8 verso 1 que es el misterio de la segunda venida del Señor de la venida del ángel fuerte y eso le va a dar la fe la revelación para ser transformados y raptados a los que van a ir a la cena de las bodas del Cordero ahí es donde está y donde recibe la iglesia que va a ser transformada y raptada ahí es donde recibe la fe la revelación para transformación y rapta es para los escogidos así como alrededor alrededor de la primera venida de Cristo proclamada en el evangelio de Cristo está la fe la revelación para recibir la transformación interior recibir a Cristo recibiendo a Cristo y recibiendo su sacrificio como el sacrificio de expiación por nosotros y siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su espíritu y así obtenemos la salvación y vida eterna obtenemos esa transformación interior pero para la transformación física esa transformación física está sellada dentro del séptimo sello está dentro de la venida del Señor a su iglesia y en este extracto de este mensaje tratando de ayudar a Dios predicado el 2 de abril del 1978 aquí en Calle y Puerto Rico dice bueno usted sabe que todas esas cosas están en el séptimo sello encontramos que el séptimo mensajero el cuarto Elías fue el precursor de todas las cosas que acontecerían en el fin en el final del séptimo sello en palabras más claras la primera parte y la segunda parte del séptimo sello introduce la última parte del séptimo sello y en esa última parte del séptimo sello es el tiempo y es la causa por la cual hubo silencio en el cielo por casi media hora y es lo que causa esa media hora de silencio y en esa última parte del séptimo sello es el tiempo en que los truenos emiten sus voces en esa última parte del séptimo sello es el tiempo para el cumplimiento de la visión de la carpa es en esa última parte del séptimo sello el tiempo para el cumplimiento de Dios abrir públicamente el séptimo sello que es la segunda venida del señor que es la venida del mesías y la página 84 del libro de los sellos allí nos dice ya sea que uno duerma los últimos párrafos ya sea que uno duerma con Dios en la primera segunda tercera cuarta quinta sexta o aún en la séptima vigilia donde quiera que suceda que sucederá la trompeta de Dios sonará y esa última trompeta sonará al mismo tiempo cuando el último ángel esté predicando su mensaje y cuando se abra el último sello y él dice cuando se abra escribe cuando se abre el último sello sonará la trompeta final la última trompeta sonará y el redentor vendrá para tomar su posesión redimida la iglesia lavada en la sangre ahora toda la creación está en sus manos el plan entero de la redención está sellado con siete sellos misteriosos en este libro que él tomó ahora fíjese bien sólo él puede revelarlo a quien él desea lo tiene en la mano y prometió que sería revelarlo en este tiempo está sellado con siete sellos misteriosos eso es el libro de la redención y en el libro de los sellos pero en este libro dice en la página 112 abajo dice trompeta significa confusión política y guerras en mateo capítulo capítulo 24 jesús habló acerca de esto oirés guerras o rumores de guerras más aún no es el fin ustedes recuerdan bien esa parte de las escrituras donde dice que habrá guerras y rumores de guerras y rumores de guerras todo esto seguirá así hasta el final él escribe trompetas es igual confusión política y guerras sellos disturbios y guerras religiosas esas son las trompetas que suenan ahora cuando lleguemos a las trompetas veremos en detalles cada una de esas guerras para mostrarles que cada guerra siguió una edad de la iglesia y también siguen estos sellos entonces la trompeta significa disturbios políticos mientras que los sellos significan disturbios religiosos ve usted se abre un sello y es depositado un mensaje luego siendo que la iglesia ha estado también formada en sus sistemas y formas políticas entonces cuando el mensaje es entregado el mensajero sale y les da una buena sacudida correcto entonces resulta un disturbio religioso cuando se abre un sello y él escribe la apertura de un sello trae un disturbio religioso y pone en signo de pregunta ¿qué del séptimo sello cuando se abre? o sea ¿qué sucederá cuando el séptimo sello sea abierto hacia el público? toda la iglesia está reposada en Sion se acomoda bien y dice todo está bien como por ejemplo la iglesia de Inglaterra estaba bien acomodada la iglesia católica estaba bien estaba bien acomodada cuando llegó Lutero y entonces hubo un disturbio religioso si señor la iglesia siguió pues con Swinglion y de allí pasó a distintos líderes como Calvino luego la iglesia anglicana se acomodó y estaba reposando cuando llegó Welly y entonces hubo otro disturbio religioso correcto siempre causa un disturbio religioso ahora leamos aquí este sello y miré cuando el cordero abrió uno de los sellos ¿qué sucedió? y oí a uno de los cuatro animales diciendo como una voz de trueno ven y ve como quisiera hablar sobre eso por unos momentos confío que todos los que conocen estas cosas y están esperando la consolación del señor escribe la segunda venida del señor ahora estudien estas cosas muy detalladamente y allá en las cintas también y sigue diciendo aquí en este último pedacito de extracto ahí en esa última parte del séptimo sello estoy leyendo del mensaje tratando de ayudar a Dios ahí en esa última parte del séptimo sello es que es abierto públicamente la venida del señor y es identificada la venida del señor con el séptimo sello es identificada públicamente cuando algo es identificado públicamente o algo es develado públicamente entonces las dudas tienen que desaparecer y si alguien tiene alguna duda la tiene porque quiere porque quiere porque ya la cosa ha sido develada y para terminar aquí en este estudio bíblico página 8 y solamente siendo abierto ese misterio por el espíritu santo a través del velo de carne que tenga será que conoceremos ese misterio lo creeremos y esperaremos nuestra transformación porque él viene para nuestra transformación y arrebatamiento al cielo para ir con él a la cena de las bodas del cordero todo gira alrededor de ese ángel fuerte que desciende del cielo todo gira alrededor de la venida de ese ángel que es el ángel del pacto Cristo en su cuerpo angelical el cual en palabras más claras es el espíritu santo porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión amén